¿Cuál es el incremento de las pensiones CAPTRALIR y CAPREPOL en 2024? ¿Cómo aumentan las pensiones en CAPREPOL? Las pensiones CAPREPOL aumentan de forma anual, conforme a los aumentos generales a los sueldos básicos que se concedan a los elementos. Para conocer los incrementos que corresponderán, se deberá de acudir al área de recursos humanos de la dependencia donde laboraba y solicitar el tabulador conforme a la clave de la plaza del trabajador. Este documento será fundamental para conocer el aumento que tuvo el sueldo básico mencionado. ¿Cómo aumentan las pensiones en CAPTRALIR? Estas pensiones aumentan anualmente conforme a dos criterios, y es depende a la fecha en que obtuvo la pensión. ¿Cuáles criterios se toman en cuenta para el aumento en las pensiones CAPTRALIR? El primero es si se recibió antes del 12 de septiembre de 1993, siendo así la cuantía del aumento es según la proporción de los incrementos de los trabajadores en activo, esto conforme a la plaza o puesto en que causó baja. El segundo criterio es conforme a los que recibieron la pensión a partir del 13 de septiembre de 1993, siendo así el aumento de acuerdo a los incrementos del salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, el cual para este año fue del 20%. Amigos pensionados, recuerden que si tienen dudas acerca de los incrementos que han recibido en su pensión, nos pueden contactar a los números que aparecen en pantalla. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos abogados especialistas en pensiones de ISTE, CAPTRALIR, CAPTRAPOL e IMSS. Ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.